Padres de familia de la escuela Hermanos Flores Magón, Jartín de Niños Donají y módulo secundaria técnica que el día de ayer fueron recuperados por maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, llevaron a Rodolfo Morales Moreno, notario público número 19, para que diera fe de los daños en las escuelas así como en algunos domicilios. ¿Cómo está la escuela? Por fuera, porque no entramos, para ver cómo están los salones, los pizarrones, las bancas, etc. Eso no puedo certificar porque no lo vi. Yo voy a certificar lo que vi, corroborado con las fotografías que llevo ya. No sé si los padres dijeran que sí se abre, yo certificaría que me la abren los padres de familia y entro al interior a ver qué es lo que hay. Por su parte, Victorio Jesús Aguilar, secretario de Conflictos del Nivel Medio Superior de la sección 59, responsabilizó a la sección 22 de los daños ocasionados. Y también pues aquí responsabilizamos a la sección 22 de esta pérdida de clases, de todos los daños que hubo a la ciudadanía de acá. Quiero también responsabilizar al profesor Mario, es un profesor de acá, de esta colonia. Ha estado buscando la agresión con los padres de familia y bueno, responsabilizamos de manera también directa al gobernador del estado, Gabino Cue Montagudo, por su incapacidad para poner un orden a todos los actos violentos que la sección 22 está perpetrando, no solamente en esta colonia, sino en todo el estado. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Angélica Colina.